Ahora les reporta Jan Corrales, donde nos encontramos en los alrededores de la plaza, donde se encuentra el día de hoy, haciéndose una jornada de concentración por parte del Instituto de Control Urbano de la Alcaldía de Caracas a los establecimientos, como lo ven, a mi espalda, que se encuentran incumpliendo con el distanciamiento social necesario para prevenir esta pandemia. Recorremos la Proceso Cree, es uno de los epicentros, acá en Calia, donde se está desarrollando. Acá me hagan controlaciones de recorrido para que se encuentran en Calia, en Calma.